Cuando hablamos de fiestas de la papa, hablamos de nuestro hermoso corregimiento de Mesopotamia y que vamos a tener allá, vamos a tener un carnavalito y ese carnavalito van a ver muchos artistas, pero adicionalmente a él, nuestro artista principal va a ser Luisito Muñoz. Igualmente vamos a tener la presentación de las reinas y todas las comunidades del municipio y de nuestras veredas iremos masivamente al corregimiento de Mesopotamia porque Mesopotamia es la unión y porque estas fiestas folclóricas y populares de la papa las hacemos por amor a mi pueblo. Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí Si supieras todas las lágrimas que derramo por ti Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extraño